Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy les voy a hablar un poco sobre la historia del alambrismo y sobre nuestro alambre stone. El alambrismo es una técnica milenaria que surgió hace aproximadamente 6.500 años. Esta técnica tuvo su primera aparición en Turquía, Irak, Irán, Sumería y Egipto. Estas civilizaciones fueron pioneras en el descubrimiento y modificación de los metales, lo cual les sirvió para alcanzar un tipo de alambrismo fino. Si quieres conocer un poco más sobre el alambrismo y nuestro alambre stone, los invito a ver nuestro blog que estará en la descripción y en la parte superior de nuestro video. Algunos de los materiales utilizados para el alambrismo son Pinza de punta redonda, permite enrollar el alambre para formar bucles o argollas con facilidad. Pinza de punta plana, sirve para agarrar y sostener el alambre o los componentes del accesorio que se esté diseñando. Corta frío, permite cortar con facilidad el alambre. Son bases que nos permiten moldear y dar forma al alambre. Se pueden encontrar estructuras cónicas, triangulares, circulares, esféricas, entre otras. Estas herramientas permiten realizar con facilidad accesorios muy elaborados en alambrismo. Coilinguismo. Nos permite moldear y dar forma al alambre, al tiempo que se va diseñando una pieza de bisutería. Bisutería. Aunque no es de vital importancia para desarrollar el alambrismo, nos permite realizar un trabajo muchísimo más prolijo. Pedrería. Podemos encontrar diferentes piedras, naturales, muranos, perlas, las cuales nos van a ayudar a elaborar accesorios hermosos y vistosos. Encontramos alambres de diferentes calibres y colores. A través del alambrismo, no solo podrás elaborar piezas de bisutería, sino también adornos o decoraciones para tu hogar. Con esta técnica podrás elaborar diferentes piezas como pulseras, collares, dijes, argollas, aretes, terminaciones, tiaras, crop top, diademas, entre otros. Nuestro alambre stone es 100% cobre. Tarda 5 años para cambiar su color. Contamos con 15 colores disponibles. Las capas de recubrimiento y baño del alambre stone son decapado, cobre alcalino, colorante, aceite de oro y película protectora 5 veces. El tratamiento térmico de metales es una técnica utilizada para dar color y proteger la superficie de los metales. En el caso de la materia prima de alambre de cobre, el proceso consta de varias capas para lograr el cambio de color deseado. La primera etapa es el decapado, en la cual se elimina cualquier contaminación o óxido en la superficie del alambre de cobre. Esto se realiza mediante el uso de soluciones químicas específicas para limpiar la superficie del metal. Una vez limpia la superficie, se procede a la aplicación de una solución alcalina de cobre para preparar la superficie para la aplicación del colorante. Este proceso ayuda a mejorar la adherencia del colorante y asegura un mejor resultado final. Siguiendo con el proceso, se aplica el colorante deseado, ya sea dorado, plateado, oro rosa, entre otros. El colorante puede ser aplicado de diferentes maneras, como por inmersión, pulverización o por medio de un baño. Una vez aplicado el colorante, se procede a un baño de aceite de oro, el cual ayuda a mejorar la apariencia del color y aumentar su resistencia a la interperie. Por último, se aplica una película protectora cinco veces para proteger el color contra la exposición, a la interperie y prolongar su duración. Es importante mencionar que el proceso completo de tratamiento térmico de metales para darle color puede tardar hasta cinco años, pero el resultado final es un alambre de cobre con un colorante atractivo y duradero. Además, se pueden lograr hasta 15 colores diferentes, siendo los más comunes el dorado, plateado y rosado. Espero les haya gustado mucho nuestro video. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya Alpiso Accesorios y Sonia Cáceres Raya Alpiso Masterclass. Nos vemos en un próximo video.